En su conferencia mañanera de lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró el domingo en la Cámara de Diputados que se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defenderlo público, se convirtieron en defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar o robar. Estos diputados respaldaron a saqueadores. El primer mandatario visiblemente molesto advirtió, esto no termina, esto apenas comienza, nos preparamos para la traición, se definió una estrategia desde el principio para rescatar la industria eléctrica y el petróleo. El tabasqueño reiteró su rechazo a la votación del domingo en la Cámara de Diputados porque fue muy lamentable lo sucedido. Los conservadores mexicanos siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con el pensamiento conservador que predomina y ellos, los legisladores opositores, prefirieron estar bien con los potentados, aseguró. Y agregó, fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN, pero lo del PRI y otros partidos paleros, el del Movimiento Ciudadano, ya se terminó de integrar el bloque conservador. Al sostener que lo otro que nos importa mucho es el litio, ayer los diputados traidores a la patria, algunos no han tomado conciencia de litio o de la ambición de las grandes empresas. Ambicionan el litio más que nada, aunque no hablen del tema. En dos años ha aumentado diez veces el precio del litio. López Obrador envió un mensaje a la población, decirle a la gente que no hay nada que tener. Actuamos ante los intereses muy fuertes y desalmados. No hay principios, no hay ideales, no hay nada. Lo que pasó ayer fue vergonzoso, pero aleccionador. Va a ayudar mucho.